amigos amigas bienvenidos una vez más a viernes de folclor hoy seguiremos con el proceso el aprendizaje y la integración de la oralidad la integración se relaciona con el hecho que la observación será el principal fundamento de que viejos a jóvenes y de jóvenes a viejos representar un poco de atención para el logro de los conocimientos este será el caso de la música que de forma empírica se ejercen en diferentes instrumentaciones desde la vocal hasta las instrumentales